¿Qué es la experiencia de la elaboración de este plato? ¿Cierto? De cerdo y cómo construir platos de alta categoría con ellos. Fue muy constructiva de verdad y mire, acá tenemos ya el plato típico de Venecia que salió de esa buena experiencia que tuvimos. El proceso en sí, en la parte investigativa, miramos qué se cultivaba y qué producía Venecia. Entonces, sacamos una cantidad de cítricos, también estaba el jengibre, la cúrcuma, el plátano, la yuca, todos estos productos que hacían falta y con eso fue que empezamos a crear el plato típico de Venecia. El plato está elaborado, uno, es un solomillo encostrado en café, los cafés de Venecia son especiales, café especial, finas hierbas, sí, se encostra y ese lleva un proceso de horno o en un sartén. También se hace un puré, un puré de plátano maduro, jengibre y cúrcuma, sí, con ese hacemos un envuelto en hoja de vía o de en hoja del mismo plátano que llevamos al horno y hacemos un envuelto en forma piramidal. Lleva unos buñuelos también de yuca que se produce acá con queso campesino también que se da, sí, ese también lleva un poco de jengibre y cúrcuma para darle color, ese es un buñuelito frito. Y las verduras que se dan acá, con eso complementamos el plato. Este plato lo llamamos montaña sagrada, pues se hace honor al nombre de ceruetusa y lo tenemos plasmado en el mismo plato, tenemos los medallones de carne que hacemos énfasis como a las monedas de la amalia, ¿cierto? Y el encostrado de café que es lo que se produce acá con las especias, ¿cierto? Entonces por eso, ahí mismo se le dio el nombre, muy bien dado digo yo, de montaña sagrada. Este plato está preparado con cordón de cerdo, puré de plátano maduro con queso, bolitas de yuca y ensalada fresca. ¿Por qué es importante que Venecia tenga un plato típico? Pues porque va a llegar más turismo, es algo muy lindo que es el único pueblo del suroeste que tiene su propio plato. Invitamos a toda la gente a que venga a Venecia y pruebe el plato, la montaña sagrada. ¿Por qué es importante que Venecia tenga un plato típico? Me parece espectacular porque va a ser algo muy llamativo para venir al pueblo porque aquí en los restaurantes uno no tenía sino como lo mismo para comer, que era la carnita, la ensaladita y las papitas. Y ya, pues ya hay mucha diversidad de platos empezando pues por el de Venecia.